¡Nuevo, escucha, jubile! Las autoridades que están a cargo de la universidad se les ha encargado solamente por un mes más o menos para que puedan elegir a las nuevas autoridades. Pero esos señores se han quedado más de un mes sin convocar elecciones. Y este rector ya cayó, porque nadie lo quiere. No lo estamos defendiendo, pero eso sí, hemos venido en son de paz. No hemos venido a generar ningún acto de violencia, porque no somos delincuentes. ¡Ven a hablar conmigo, rector corrupto! ¡Ven a hablar conmigo, rector corrupto! ¡Ven a hablar conmigo, rector corrupto! ¡Ven a hablar conmigo! Cuéntame cómo velas esco de cálculo al dictador. Cuéntame con más detalles todo lo que ha acontecido. Cuéntame en la de los grisos de la universidad. Olio de la presa, liberación y guardación. Acá ha sido una pistola, se ha disparado. ¡Ese la ya! ¡Ese la ya! La policía ya se ha decidido en este momento a salir, a contraatacar y a defender algunos personajes, estudiantes en este caso que están siendo, pues, en este caso los revoltosos que están causando todas las situaciones que se vienen pasando aquí en la Plaza Mayor de Guadalajara. Permite que te cuente que la lucha no ha acabado Yo no sé si es verdad lo que el tiempo dirá o si importa lo que diga el tiempo Yo no sé qué pasó, si quedó, si marcó, si fue un grande acontecimiento Yo no sé qué soy así Todo eso es muy muy bonito, pero por favor, hace cinco días que se grita Pero yo no voy, tengo mal en el culo Para comprar lo que vende el viento Yo no sé qué pasó, si quedó, si marcó, si fue un grande acontecimiento Solo sé que soy así Y creo que así voy a seguir ¡Gracias! 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 El gobierno aprista el centenario de los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu. No compartimos nosotros, ni creo el pueblo serrano ni el pueblo cusqueño, porque consideramos que este no ha sido un descubrimiento, no ha sido un descubrimiento porque la cultura andina siempre ha existido, es una cultura andina milenaria, y no necesitaba de ningún descubridor, mucho menos de un huaquero como Jairán Bingan, que vino acá, no con el objetivo de descubrir, sino de llevarse más de 40 mil piezas, y no podemos celebrar eso. Entonces creo que la reflexión sería en ese sentido, de hasta cuándo vamos a soportar este centralismo. Bueno aquí estoy, todo solo, y la verdad que echo un poco de menos a Alice y a Maya, claro. Bien. ¡Hace un saludo! ¡Bien今天 va. ¡Ben hemos Música 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 Hostia, me ha pillado Anish Tiene que subir más todavía Música Vamos a voltear a la patria Música En una etapa Música 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 Música